Ustedes fueron a hacer el recorrido, allá el proyecto quedó suspendido porque yo siempre dije que era un proyecto muy caro y había que subirle, si hubo un estudio de ellos, quiero compartirle el estudio que yo quería para que el lado sea sostenible, el servicio de colegio, había que tener una tarifa de 94 quetzales por usuario. Ahora, si hay problemas de que los usuarios que están en la tarifa de 15 quetzales pasados a 30 se niegan y vienen aquí hasta Cerro Chinche, no digamos de 15 a 94 quetzales, entonces yo por lo mismo, en su momento, por lo mismo, se quedaba totalmente en la tierra. Ya, entonces, información, la otra cuestión, pero bueno, este, se dieron, digamos, un poco más de servicio en el Cantón Norte, donde tenemos, fue el nacimiento, que es el nacimiento que ojo, entonces, y allá hace más o menos, si no estoy mal, a mediados del año, se hizo una muy buena limpieza de lo que es los tanques, nacimientos, para ir recaudando un poco más de agua, entonces se le dio su mantenimiento en su momento, y luego también lo que es la floración, que es un tema que hay que coordinar en el centro de salud, entonces nosotros hicimos algunas implementaciones, pero siempre hay que seguir avanzando en este punto. Gracias. Aprovechando la ocasión, se avanzó algo en el agropeo con relación a un puesto de lleno de 2006, sobre lo que son los puntos de tratamiento de aguas, de salarios sexuales y desechos sólidos, ¿Hubo alguna acción en esta administración? Bueno, yo creo que como ustedes se recordarán, estos proyectos le dieron que haber sido implementados a partir del 2015, por circunstancias económicas, que definitivamente ha sido complicado, pero hubo alguna acción, hay algún estudio adelantado, porque el problema está en que la ley establece ahora que para el 2017 Nosotros tendríamos que estar ahí, sí que con una buena parte de este proyecto que está normado realmente. ¿Algún estudio, algún avance que pudo haber habido en este periodo? Se solicitó al inicio, porque yo tendría que chequear el DMP, para no darle falsa información en ese momento, mejor sería bueno reservar esta pregunta cuando estemos ahí en DMP. Probablemente que esté un estudio. Ahora ya avance puramente la estructura, no hubo, y eso es evidente. Y también la justificación se debe a que los recursos acá no alcanzan. Entonces hay que hacer ciertas priorizaciones, pero a la vez se sacrifican otros temas. Entonces, inversión directamente no es la justificación. Aprovechando la otra situación, el señor Ricardo, usted tiene conocimiento del problema de los nacimientos de patrocinio, que ayer y ayer estuvimos ahí, pero lamentablemente ya el área cultivable se metieron a esa parte. Los nacimientos están totalmente abandonados. No tienen ningún tipo de limpieza, ningún mantenimiento. Como las cajas pedazos de turma, yo no lo imagino, pero algunos trabajadores han cortado unas codas hasta que están tirados dentro. Así bien. Entonces, vamos a que seamos un paquillarse. Y ahora, cómo está esa... Ya en ese caso, si la innovación la tendrían los sirios. Tal vez más la pregunta es cuanto a la expansión de la área agrícola, ¿eso hubo con los señores de Apergiá o ellos así se metieron? Igual los cívicos son los que manejan, sin embargo, la información que yo tengo, desgraciadamente los vecinos, muchas veces se quieren aprovechar en el área y obviamente ellos se atrapearon de esto, o sea desde el área que tienen, pero cada vez como que quieren ir avanzando más. Entonces toda esa expansión sería por ejemplo de cívico a cívico, que rean bien las políticas y que realmente se proteja este reino que es un patrimonio municipal. Entonces, pero, lamentablemente, los señores tienen muy mala intención y cuando hay cambios, no hay como si quieren aprovechar esas circunstancias, pero ya entre los signos podría intercambiar más información. Fuimos el día de ayer y nos enseñaron los límites, pero decimos que, desgraciadamente, según una de las personas que estaban ahí, que ustedes la abandonaron y también se tuvo la amabilidad de ellos de que platicaran con ustedes para que se les diera mantenimiento a esa área, porque supuestamente hace años yo creo que tenía también árboles suficiente, de lo que hoy no tiene nada. Entonces, y se están perdiendo los nacimientos. Y cada día, ahí ya están parcelados, ¿no? Uno dice que, como conclusión, pero ellos ya están parcelados de una vez, ya con límites. Entonces, el asunto está de que, ¿por qué se le abandonó? Porque ni aun los síntomas, nosotros lamentamos mucho, porque ni aun los síntomas, salen los límites completamente. Desconocían, hasta esa parte desconocían. Y ahora, la pregunta está, ¿habrá documentos en sus manos acá en la municipalidad, donde amparan como unas ocho o doce cuerdas que dicen que le correspondía a la municipalidad por los nacimientos que tienen? Documentos en su momento, ustedes estuvieron en manos, ¿verdad? Cuando se hizo la revisión de todas las escrituras, ¿verdad? Ahora, dentro de esto, yo le digo, la gente a veces hace acercamientos, en este caso busca referencia, a veces vienen con lecciones, hace conveniencia, tengamos cuidado de eso, como una pequeña observación. La verdad es que a veces lamento, he lamentado mucho el tiempo que nos vimos acá. La gente es experta, para que no se queden los síntomas, la gente trata de buscar los mecanismos, y uno de ellos lamentablemente la mentira y busca estrategias de cómo usar versiones a su favor. Entonces, sería bueno que me hablara con los síntomas nuevamente al respecto para ir dilucidando. ¿Hasta luego en el último momento?